atentos chavales porque hoy vamos a cocinar la mejor mermelada del mundo y de regalo un postre bestial hacer mermelada es muy sencillo lo único que necesitas es fruta de temporada verduras si le quieres poner especias y un poco de azúcar lo más importante para una mermelada es la fruta que sea fruta de temporada si está machacada si está un poco golpeada y muy madura es perfecta porque esa fruta lo que va a aportar es mucho sabor y mucho azúcar natural cuanto menos azúcar le pongas y más sabor tenga la fruta mejor tienes que lavarla muy bien sacarle los rabitos fíjate bien en esto a esto me refiero esta fruta es una fruta que está un poco machacada que parece que no es tan bonita y precisamente esta fruta que probablemente no sea muy atractiva es la que quieres para hacer mermelada y para complementar la fresa otro fruto que es acojonante que está también en temporada el tomate cherry con esto y la fresa y poco más vamos a hacer magia te vas a cortar las fresas en trozos totalmente irregulares unos más grandes otros más chiquitos porque de esta forma lo que vas a conseguir es que unos queden más blanditos se deshagan otros se noten cuando estás comiéndola y tengas diferentes texturas con la misma mermelada y a los tomates no les vamos a hacer nada los vamos a dejar enteros tírate todo dentro de la olla y vamos a meterle fiesta primero una peladura de naranja el zumo de toda la naranja le vas a poner también entre 3 y 4 cucharadas de azúcar moreno por kilo de fruta yo le voy a poner 4 y el punto final lo que lo va a llevar a la luna y en esto te digo no seas estricto las que me gustan una rama de canela le voy a poner guindilla tres guindillas porque le dan un toque flipante y le voy a poner también un par de clavos de olor y unas bolitas de pimienta pero con esto como te digo no seas estricto usa las que tengas y prueba porque ahí está la magia en probar y ahora remueve lo todo bien lo vas a cocinar 5 minutos a fuego máximo tapado y para terminar otros 10 minutos a fuego lento sin tapar y lo tienes listo especial y vamos con el postre la base va a ser mi bizcocho favorito que es el sobao pasivo pero puedes utilizar cualquiera el que más te guste esto va de tunero cógetelo lo partes al medio con cuidado no se rompa y vas a poner una mitad en el plato apagas el fuego y lo sacas a un bol el olor es increíble hay una mezcla de fresa el picante se siente la canela el clavo es muy bestia lo podrías usar frío pero caliente está tremendo y atento porque ahora te va a estallar la cabeza por un poco de la mermelada sobre el sobao primer ingrediente loco 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 unas hojitas de albahaca cortadas muy finas las pones por encima a la mermelada siguiente ingrediente loco 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 la burrata un chorrito de aceite de oliva le pones la otra tapa un poquito más de burrata y vuelta a empezar otro poco fresa y para terminar unas hojitas de albahaca no sabría si decirte que esto es un cheesecake un bocadillo o qué es pero lo que sí te puedo decir es que está tremendo fíjate tremendo bestial 4 2 ha ¡Ja, ja, ja!